Este domingo, te invitamos a disfrutar en familia. Ese hijado que nunca, nunca en la vida te visita, pero te llegó justo por el 24. Con un programa lleno de mucha diversión. ¡Completo Bailable 2014! ¡Pecay, pepe, pepe, pepe! ¡Oquito, oquito, oquito! El especial navideño de la vecina. En esta Navidad, ustedes son nuestro mejor regalo.